¿Será en este partido el fin de la mala racha del Real Madrid? ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí, en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la previa de JKC Live. Una previa donde vamos a analizar el encuentro que se disputa mañana domingo a las 9 de la noche hora española entre el Sevilla contra el Real Madrid. El Real Madrid está pues en unos momentos muy complicados. Viene de perder en el Parque de los Príncipes con un 3-0 ante el Paris Saint Germain tras una humillación en mi opinión brutal. Y pues tiene partidos complicados. Empezamos con el de mañana. Sevilla también nos toma contra el Atlético en breves. Así que cuidado porque el Real Madrid, yo no sé qué va a pasar si pincha todos los partidos que vienen. Yo no sé qué puede pasar con Zidane, con los jugadores. Yo no sé qué puede pasar. Vamos a ver qué es lo que pasa con el entrenador. Se está rumoreando incluso ya dudas de su continuidad, de que ya no tiene crédito. Vamos a ver qué es lo que pasa. Antes hay que disputar estos partidos. Pero como estos partidos que vienen, tanto Sevilla, Atlético, luego como nos toque contra el Barça, que también tengamos un resultado adverso. Pues si tenemos todos esos resultados en negativo, ¿qué puede pasar? ¿Qué creéis vosotros que puede pasar? En la caja de los comentarios me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué creéis que puede pasar si se pinchan todos estos partidos importantes? Y bueno, en esta previa vamos a analizar, pues lo dicho, el partido en sí, clasificación actual, alineaciones probables tanto del Real Madrid como del Sevilla y, por supuesto, nuestra porra final. A ver si acertamos de una vez, ¿no? Porque no veo capturas, no veo pantallazos que me enviéis a mis redes sociales para decir Oye, mira, J. Cáceres, he acertado resultados y goleadores. No las veo, no las veo. He de decir que yo tampoco acierto. Pero algo lo tendréis que acertar, joder, ¿eh? Así que intentadlo, coño. O sea, en la caja de los comentarios poned vuestra porra, poned vuestros goleadores y a ver si hace alguien acierta de una vez a menos una. En fin, aquí os muestro la clasificación actual. Ayer se jugó un partido que fue el Osasuna-Betes, un partido de 0-0. Ya sabéis que odio los partidos 0-0. Son antiestéticos y antivisuales. No se puede ver un partido con 0-0. Es que te amargas, ¿no? Y los Osasuna, pues, cuidado, porque está dando guerra a los Osasuna también, ¿eh? Así que cuidadito. Así que es verdad que el Betis está... Se esperaba, se esperaba un poco más del Betis, yo creo, ¿no? Y bueno, lo dicho, esta es la clasificación. Nos enfrentamos ante el líder. Las cosas mocos son. Nos enfrentamos al líder, que es el Sevilla, con 10 puntos. Todavía no ha perdido el Sevilla. Guaja, 3 victorias y un empate el Sevilla, ¿eh? Sí, sí. El Sevilla de Reguilón. ¿Eh? Florentino del Sevilla de Reguilón. Luego, en segundo puesto, tenemos al Atlético de Madrid, con 9 puntos. Le sigue el Real Madrid con 3 puntos. Es decir, si el Real Madrid gana, pasa al Sevilla de Lopetegui, con 8 puntos. Empatado con el Atlético, que también tiene 8 puntos. Luego ya el Barça, con 7. Empatado con el Granada. Empatado con la Real Sociedad. Y empatado con el Osasuna, con un partido más. Y luego ya con 6, el Levante. En el puesto número 10 está el Villarreal, con 5 puntos. Empatado con el Alaves, con el Valladolid y con el Betis, con un partido más. Luego ya sigue el número puesto 14, que es el Valencia, con 4 puntos. Empatado con el Real Mallorca. Empatado con el Celta. Y empatado con el Español. Ya en puestos de descenso, el Getafe, con 3. El Eibar, con 1. Y el último, el Leganés, con 0, con 4 derrotas. Cuidado con el Leganés, que ha empezado de la peor forma posible. Ahora voy a poner en pantalla la alineación probable, con la cual podría optar Zinedine Zidane. Que se rumorea que pueda haber cambios, pero yo no lo creo. Yo creo que va a seguir fiel a su formación. No es un entrenador que tácticamente pruebe experimentos en Liga. Sí que es verdad que en primera temporada, hemos puesto que jugar con 3 centrales. Arriesgándose en formaciones. Pero no creo que en Liga cometa ese riesgo. Entonces yo creo que va a jugar lo mismo prácticamente. Aquí lo veis en pantalla. Courtois en portería. Mengí, lateral izquierdo. Carvajal, lateral derecho. Pareja de centrales con Sergio Ramos y Rafael Varane. En la medular tenemos a Toni Kroos con Casemiro. Media punta tenemos allá James Rodríguez, el colombiano. En la izquierda, Eden Hazard. En la derecha, Gareth Bale. Y arriba en punta, Karim Benzema. Yo veo esta alineación y digo, vamos a perder. Lo siento. Es que... Esto, lo que está pasando en el Real Madrid, no me llena de optimismo, sino al contrario, me llena de pesimismo. Y es verdad que me dicen, no seas tan pesimista, no seas tan tal partido. Y digo, vale, vale. Pero es que el Real Madrid tampoco me da motivos para creer en este once. No me da motivos. Ya vimos el último partido. Courtois, que se la estampa. En su palo se la estampa. Le tiras a su palo y se la estampa. No es un portero que a día de hoy te salve partidos. Lo siento mucho. Courtois tiene mucho nombre, pero a día de hoy no es un portero que te salve partidos. Benji, me gusta. La verdad que me gusta. Sí que es verdad que yo creo que le hace falta más nitidez ofensiva. Pero defensivamente, la verdad que no me disgusta. Carvajal no está en su mejor momento tampoco, pero es de lo más decente que hay. Ahora mismo en el once es de lo más decente. Sergio Ramos que mira. Dudas defensivas, cagaditas, autoconfianza. En plan, voy a tirar a este Baran aquí que seguro que sale bien, aunque cometa el peligro. Me voy a arriesgar a jugadas. Baran, también dudoso, irregular. Luego en la medular que está rota. Esta medular está rota. ¿Cómo mareó Gueye a Kroos? ¿Cómo lo mareó? Ahí yo creo que el jugador del Paris Saint-Germain jubiló a Toni Kroos en ese partido, en mi opinión. Casimo que tampoco está en su mejor momento. James Rodríguez que se le vio... Sí que, a ver, James sinceramente me gustó en parte porque le puso muchas ganas, mucho sacrificio, bajó mucho a defender. Le puso mucho énfasis. De hecho, yo creo y considero que James Rodríguez fue de los mejores del Real Madrid en la primera parte. Dentro de todo lo malo, creo que fue de los mejores James Rodríguez. Pero si no hay fluidez también en el centro del campo y gente que pueda apoyar a James Rodríguez, es que también es inservible. Luego hay Dan Hazard, que está en un momento de forma terrible, 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 terrible. O sea, me duele porque es uno de mis jugadores preferidos y lo estoy viendo de una forma que es lamentable. Gareth Bale, pues mira, pues es el que más lo intenta, he de decirlo. Es el que más lo intenta por banda. Yo te disparo, pero sigue sin estar muy acertado. Sigue sin acertado momentos difíciles porque en partidos que no es de tanto calibre, pues Gareth Bale lo intenta pero no acierta. Y Benzema, que bueno, que ya se ha visto, que sí, con los partidos medianos, por así decirlo, es un tío que da la cara y que marca goles. De hecho ha empezado la temporada muy bien, muy bien Benzema, pero que ya hemos visto, por ejemplo, en partidos con alta exigencia no aparece tampoco, no aparece. Entonces a mí esta alineación pues me genera dudas. Pero después miras al banquillo, Vinicius también está horrible, está terrible. Lucas Vázquez que nos ahorreinó ese posible 2-1. En vez de dejar el balón, pues va hacia el balón en ese gol de Benzema y pues el árbitro pita fuera de juego. Lo capaz que tiene unos detalles que yo es que no sé qué hace todavía en Real Madrid, de verdad. Es que me amarga este señor, os lo prometo. Luego en la medula sabemos que no hay nada más. Es que no hay nada más en la medula. No hay nada, no hay nada. ¿Por qué Zidane no sube a alguien del Castilla? Yo no entiendo esto. ¿Por qué no sube a alguien del Castilla como Fidalgo, por ejemplo? Que es más o menos un pivote medio centro posicional. ¿Por qué no lo sube? No entiendo qué pasa. Y luego, pues bueno, tenemos a Rodrigo Coez que no cuentan con él para nada. Y en la defensa pues tenemos a Militao de suplente también. Que generó también muchas dudas contra el Paris Saint-Germain. Le venía grande ese partido, en mi opinión. Y ya tenemos nada más. No tenemos nada más. Entonces, no me genera mucha confianza esta alineación, esta plantilla, este once. Es normal que tenga un poquito de pesimismo. Un Sevilla que está pletónico, que está haciendo un inicio de temporada bestial. Con un gran reglón, con un gran Jesús Navas. Con un gran Jordán, que creo que está siendo de los jugadores revelación de esta liga. La verdad yo no lo conocía mucho, pero lo he visto jugar ya con el Sevilla y digo, hostia, increíble. De hecho, vamos a dar la alineación titular probable que va a votar Lopetegui para su Sevilla. Y es el siguiente. Bazlik en portería. Reguilón, lateral izquierdo. Navas, lateral derecho. Carrizo y Diego Carlos como pareja de centrales. En la medular, Fernando Regues con Jordán y Vanega. En ese centro del campo. Y arriba se dice que va a jugar Oliver Torres en la izquierda. Lucas Ocampos en la derecha. Y arriba, Luke de Jong. Esa es la alineación que se dice que va a usar Lopetegui para este partido contra el Real Madrid. Un partido que yo creo que Lopetegui vaya a tardarlo todo. Prácticamente por el rencor o resignación al haber sido echado a patalar del Real Madrid. Ah, sí. Pues ahora voy a joder tres puntos. Yo creo que podría pasar. Y con el gafet que tiene el Real Madrid. Totalmente posible de que el Sevilla también le pinte la cara al Real Madrid. Espero que no sea así. Espero que el Real Madrid saque su buen juego. Saque su fuerza. Más vale tarde que nunca. Así que que empiece ya desde el partido de mañana. A las nueve de la noche hora española. El cual también tendréis videoreacción. Videoreacción. No sé si preferís que haga un videoreacción en un bar con mi cuñado. O haga un videoreacción en mi casa. Ya veremos. Ya veremos lo que hacemos. Entonces, señoras y señores. Creo que es un partido importante para el Real Madrid. También para el Sevilla, evidentemente. Pero el Real Madrid si quiere hacer y luchar ya desde un principio. Tiene que empezar ya ganando estos partidos. Demostrándose que contra un Sevilla que está en muy buen estado de forma. Ganar con solvencia. Con buen juego. Para darse autoconfianza. De que pueden hacerlo. Para dar confianza también a la afición. Para creer en ellos. Y por supuesto tener ese empuje que nos suba más para arriba. Señores. No sé qué opináis vosotros del partido. En la caja de los comentarios me lo podéis dejar escrito. Y vamos con mi porra. Mi porra de resultado. Yo aquí quiero confiar. Quiero confiar. No voy a poner un resultado adverso. Porque quiero confiar. No creo que el Real Madrid pierda dos partidos seguidos importantes. Para esa área de mi Sevilla. Es que me niego a creerlo. Pero puede pasar. Pero me niego a creerlo. Así que yo voy a poner un resultado. De uno a dos. Uno a dos. Ajustadito. Sufrido. Y goles. Pues por parte del Sevilla. Yo creo que puede marcar Jordán. De hecho. Y pues por parte del Real Madrid. Karim Benzema. Y Gareth Bale. Ese es mi pronóstico. De resultados y goleadores. A ver si alguien acierta. Os reto a que alguien acierte. Que me pase un pantallazo. Y me diga. Te callo la boca. He acertado. Goleadores y resultados. Y lo tendré en cuenta. Para nombraros en el próximo vídeo. Lo seguro. Porque es difícil. Es difícil. En fin. Señoras y señores. Esta es la previa de hoy. Para el partido de mañana. Sevilla-Real Madrid. A las 9 de la noche. A la española. Lo vuelvo a repetir. Y hoy tendremos también. Directo en Instagram. Seguramente. JKC Live. Para el que me quiera seguir. También en Twitter. Es igual. JKC Live. Y haremos directo. Viendo el partido. Del Granada-Barça. Reaccionando un poquito. En directo. Y bueno. Pues por supuesto. Después del partido. Tendréis vuestra respectiva crónica. Del partido. Así que vamos a ver. Cómo sigue esta liga. Esta semana. De fútbol total. Prácticamente. Hay mucho fútbol. Eso me encanta. Me encanta. Que haya mucho fútbol. Que no pasen más de dos días. Hasta que haya un nuevo partido. Me encanta. Me flipa. Me fascina. Me alucina. Me deja perplejo. Me deja de piedra. Me deja estupefacto. Me deja increíblemente. Con buen sabor de boca. Con la miel en los labios. Me deja con una sensación increíble. Me deja con una sensación. Que estremece. Una sensación. Vale. Ya. En fin. Señoras y señores. Si os ha gustado este vídeo. Esta previa. Agradecería que le dierais al botón de me gusta. Si queréis más. Evidentemente. Y me podéis dejar en los comentarios. Lo que queráis. Acerca de este partido. Suscribiros al canal. Para no perderos ningún solo vídeo más. Activar la campanita. Para que se os activen las notificaciones. Si no, no te vas a enterar de cuando suba un vídeo. Y lo dicho. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.